¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video. La verdad no tenía pensado hacer más videos sobre Gipsy Rose, pero el día de hoy tenemos que hablar porque no me lo puedo creer que pasó de ser una... a tal vez ser la influencer del año. Este es un tema bastante loco, si ustedes no saben mucho del tema, por aquí abajo les dejo un video que hice hace poco contando la historia de ella y su madre. Es una historia bastante perturbadora que vale la pena que vayan a ver primero y después vienen y ven este video. Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales, me encuentran en Instagram, en Facebook, en TikTok y pues nada, comencemos a dar este par de datos curiosos de la influencer del año. ¡Comencemos! En el video pasado hablamos de su vida desde pequeña hasta que estuvo en la cárcel. Hoy vamos a hablar desde que salió de la cárcel qué ha pasado. Gipsy, al salir de la cárcel, su padre y su madrastra ya le tenían una habitación totalmente amueblada para ella. En la cárcel se comprometió con Ryan Anderson, un profesor de sociales, en un colegio en Luciana. Este hombre cuenta que un día estaba con un amigo viendo un documental de Gipsy y le pareció bastante atractiva y con su amigo les pareció una muy buena idea enviarle una carta y gracias a esto se empezaron a enviar cartas y creció el amor básicamente. Ryan se las ingenió para poder entrar el anillo de su abuela y proponerle matrimonio en la cárcel a Gipsy. ¡Todo un romántico! Gipsy no ha perdido para nada el tiempo. Al salir ya sacó su primer libro contando su historia y también un documental, el cual duró grabándolo 18 meses ya que cuenta su historia desde que está dentro de la cárcel, cómo lo vivió, cómo lo pasó y el final que es básicamente el matrimonio que tuvo con Ryan. Esta mujer cuenta que cuando salió de la cárcel salió a las 3 y media de la mañana y lo único raro que hizo fue que se tomó una foto y la subió en sus redes sociales. Al hacer esto pasó de tener 100.000 seguidores en TikTok a 4 millones en un instante, solo por una foto. Esto es algo bastante raro y turbio como siempre lo digo con los casos más escalofriantes y es que ella a pesar de haber sido una persona que había sido juzgada por el asesinato de su madre recibió más de 250 cartas de hombres de distintas partes del mundo proponiéndole matrimonio y no solo esto, también le insinuaban que querían estar con ella, que era muy hermosa, que querían ser parte de su vida. No sé ustedes qué opinan de esto, no sé. Claramente, tanto ella como Ryan tienen planes de tener una familia, quieren tener hijos, pero ella dice que por el momento no, ya que se está adecuando a su nueva vida. Ella jamás ha vivido esta vida de adulta y quiere aprender un poco más del mundo. En varias entrevistas ha aclarado que extraña a su madre y que le encantaría devolver el tiempo y haber hecho las cosas de una manera totalmente diferente. Tiene 9 millones de seguidores en Instagram y 10 millones en TikTok. Dice que jamás buscó ser famosa y mucho menos después de haber sido culpada de asesinato, que ya lo único que hizo fue como una persona totalmente normal. Se tomó una foto por la felicidad de salir de la cárcel y la fama le llegó totalmente sola. Ya que es considerada la influencer del año, dice que quiere ser influencia, pero del cambio y demostrar cómo es posible, a pesar del caos, seguir adelante y tener una vida normal. En su documental hizo bastantes revelaciones, cosas que no se sabían absolutamente nada de toda esta historia y una de ellas es que su abuelo paterno abusó de ella. En la cárcel tomó la decisión de comenzar y terminar su bachillerato, ya que su madre, a pesar de que ella tenía 24 años cuando fue arrestada, jamás la había educado. Dice que su peor arrepentimiento fue haber planeado la muerte de su madre. También aclaró que todo esto pasó, ya que ella no tenía ni educación ni conciencia y en realidad estaba en una burbuja. Ella solo sabía y entendía lo que su madre le mostraba y le decía. Ella cuenta que a sus 24 años, cuando en realidad ella pensaba que tenía 16, sus sueños más grandes era tener una camisa diferente, poder escuchar la música que a ella le gustaba y tal vez tener amigos. Se queja de la falta de ética de muchos doctores. A pesar de que muchísimos doctores la analizaron, ellos seguían creyendo en lo que decía su madre y no se daban cuenta de todo lo que estaba pasando. Se está tratando de adaptar a su nueva vida, pero dice que no es tan fácil, ya que para ella es bastante extraño que las personas le pidan fotos y recibir tantos mensajes en sus redes sociales. Claramente, ella ha tratado de compartir para toda su fanaticada, por decirlo así, qué está pasando en estos momentos con su vida. Y esto es un poco de lo que ha compartido en sus redes sociales. Decidió cortar su cabello y donarlo a una organización que hace pelucas para personas que tienen enfermedades, como la alopecia, para ayudarlas. Fue a ver lucha libre y claramente, como es tan conocida, se tomó fotos con los luchadores más famosos. Quiere, en sus redes sociales, concientizar a las personas del síndrome de Munchausen. Este síndrome lo sufría su madre y les voy a contar un poco sobre este. Este es un trastorno psicológico, el cual busca atención y siempre tener bajo su cargo alguna persona. Normalmente le da a las madres y los síntomas siempre despiertan en sus hijos menores. Uno de los síntomas también es una sobreprotección sobre el menor y básicamente el prohibirles o el prohibirles cosas normales por miedo a que le suceda algo. Actualmente existen muchas cuentas con el nombre Gipsy Rose, las cuales piden dinero y estafan a las personas y ella ha tratado de aclarar que todo esto es falso, que ella en ningún momento ha pedido dinero. Desde que salió de la cárcel, como sus redes sociales han crecido tanto, han intentado hackearla muchas veces para robárselas. Con su esposo se tienen un apodo y es Muffin de abrazo, pero muchas personas no creen tanto en este hombre. Dicen que simplemente está con ella porque sabía que todo esto iba a pasar cuando ella saliera. Estuve en Broadway viendo a Harry Potter y se la ha visto por el Times Square haciendo compras. Claramente a esta mujer le cambió la vida, le dio un giro total. Esta mujer no se esperaba que todo esto sucediera después de que ella saliera, pero igual también hay personas que la siguen tratando de asesina, no están de acuerdo con todo lo que está pasando, no están de acuerdo con que tenga tanta fama actualmente y tantas personas la sigan, ya que bien o mal es una persona que cometió un asesinato, no es un delito menor y básicamente la juzgan mucho, ya que su ex novio Nicolás, él sí sigue en la cárcel y tiene una condena de cadena perpetua. Este hombre sí no tuvo ni la opción de poder salir en libertad condicional, cosa que ella sí lo hizo y está siendo bastante señalada por todo este tema, pero también está la parte del fandom que la sigue, que la quieren, que creen que ella se merece esto por todo lo que vivió de pequeña. No sé, déjenmelo ustedes aquí abajito. Básicamente eso era lo que les quería contar el día de hoy. Ustedes qué opinan de esta historia, se me hace bastante loca y considero que es una persona que cometió su error en su momento, pero que ya lo pagó bien o mal, estuvo ocho años en la cárcel y está comenzando una nueva vida. Entonces no sé, déjenmelo ustedes aquí abajo en los comentarios, por eso ustedes qué opinan, son parte del fandom, son parte del hate y pues nada, nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Les mando un beso enorme. Chao. Ah bueno, y no se les olvide suscribirse, es súper fácil. Van, lean al botoncito, ponen su comentario y listo, así de fácil. Chao. 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 Gracias por ver el video.